Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo, no sé qué decir Ya practiqué en el espejo Y hasta pedí consejos para hacerte reír Ya compré caramelos Y me peiné el pelo como te gusta a ti Estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo y más ágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste, mi media luna Tú llegaste, estaba oscuro pero me alumbraste No estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste Me miraste, me mataste Volví a la vida cuando me besas Con tus ojos chiquititos Sentí que miraba muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda y toda mi armadura Caí, caí ante ti Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo y más frágil tal vez Me haces niño y más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste, llegaste Llegaste, mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro pero me alumbraste No estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste Me miraste, me mataste Llegaste a la vida cuando me besaste Yeah, yeah, yeah Llegaste, mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro pero me alumbraste No estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste No estaba herido pero me curaste Me miraste, me mataste Volví a la vida cuando... Me besaste